vamos loco y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy cumpliendo un cheque más en la lista nos vinimos a la ciudad de Teotihuacán sí gente hoy nos encontramos en Teotihuacán para venir a hacer otro cheque en ese bucket list que cada día se llena más y que me emociona más hoy nos vinimos a la ciudad de Teotihuacán porque bueno investigue un poco antes de venir a México qué lugares conocer igual a fotos de este lugar lo que me hablaron de este lugar y la historia que tiene es fascinante y es que Teotihuacán era una de las ciudades más importantes del siglo primero al séptimo después de Cristo en este lado del mundo digámoslo así no sólo por la cantidad y la calidad de infraestructura que tiene sino porque es gigantísimo en el anterior vídeo ya les mostré Chichen Itza que es una maravilla del mundo y que es espectacular y que tiene edificios espectaculares les dejo el vídeo por aquí pero es una ciudad un tanto pequeña luego les hablé de Tulum que también les voy a dejar el vídeo por aquí a un lado que es un poquito más grande tiene más edificaciones o bueno sea un poquito más grande tiene más edificaciones y da un poquito para imaginarse un poco más como vivían o en Teotihuacán combina ambas pero es mucho mucho más grande que Tulum y tiene muchas muchas más edificaciones que Chichen Itza igual de impresionante no solamente pirámides como la del sol o pirámides como la de la luna que están viendo en imágenes sino los complejos residenciales que habían en este lugar realmente son impresionantes a mí me tienen como pensando me mano si hoy en día es difícil construir o bueno lleva tiempo ahora estos mares con esas herramientas que tenían en ese momento y no sólo eso sino que la calidad con la que le hicieron que perduran hasta hoy claro además de eso la complejidad de lo que construían muchas ocasiones las edificaciones sí por encima majestuosas pero por dentro siempre tenían túneles eran lugares donde podían habitar personas que habían cuevas subterráneas donde... ¡oh! ¡comunidad! y bueno me detengo un poquito en esto de los residenciales porque bueno se dice que aquí habitaban los nobles o las personas más importantes de los que existían en ese momento como les dije era un lugar muy influyente para políticos religiosos y los que movían la economía de esta civilización como tal pero las construcciones que les hacían a esas personas eran impresionantes o sea aquí les estoy mostrando a continuación como son o sea subterráneas hechas de piedras con una arquitectura muy 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 avanzada para lo que fue creo yo o sea siglos 1 y 7 después de cristo o sea realmente a mí eso me ha volado la cabeza de este lugar obviamente las otras los otros vídeos que les comenté anteriormente también pero no sé este tiene un componente como más grande se ve mucho más a detalle lo que construían y cómo vivían las personas y Bueno, ya ando con frío Pero bueno, les cuento cómo llegar y cuánto cuesta Sorprendentemente, este lugar es mucho más barato que entrar a Chichén y a Tulum Puedes grabar libremente Aquí no me han puesto el problema por grabar Entrar a tu cámara, tomar fotos con cámaras profesionales No he visto ningún problema de eso Así que por ese lado espectacular Los recuerditos son mucho, mucho más económicos Creo que porque es mucho más turístico, no sé Otra cosa, para llegar, este lugar se encuentra a 40 minutos de la ciudad de México Acuartamiento saliendo de la ciudad de México Para mí, llegar desde Ciudad de México lo mejor Es alquilar un carro y venirte con una, dos, tres personas Ahora, si vienes solo, puedes tomar cualquier colectivo que venga, sea Teotihuacán Hay varios, la verdad Aquí abajo les voy a estar dejando más información sobre qué buses coger Y cuánto cuesta Y la entrada al lugar es muy barata, es mucho más económica que las que vimos en Tulum Y en Chichen Itza Son alrededor de 100 pesos mexicanos Y la verdad está muy, muy económico Para todo lo que se ve Para la majestuosidad del lugar Y para la historia que también tiene el mismo La verdad disfruté mucho, mucho venir a conocer este lugar Es impresionante, cada día me sorprende más Cómo estas civilizaciones hacían cosas tan, tan impresionantes Con tan poco reposo Y cosas que demoran hasta hoy O sea, miren eso Realmente, para mí es Me saca la, de la cabeza Pero bueno Esto fue todo por el video de hoy Vamos a seguir conociendo Ciudad de México Espero ir a ciertos lugares que tengo ahí en mi checklist Y nada Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!